DT Zane, les saluda SPN. ¿Por qué no suelta el balón da Fonseca? Los dos Wite Club te hicieron bien mi Lord XD. ¿Por qué no suelta el balón da Fonseca? Bueno, da Fonseca, yo ya le estoy diciendo hace bastantes partidos que empiece a soltar la pelota. Estoy diciéndole que no es Gampi para que la esté ahí agarrando a cada rato. Hay algunos errores que tenemos que corregir como equipo, definitivamente el amarrar la pelota, el balón, este es uno de los defectos de nuestro equipo. Pero nada, eso lo vamos a tener que conversar internamente con los jugadores, sobre todo con da Fonseca y con Dialis que anda como lateral ofensivo, ¿verdad? Cuando nunca nadie le dijo que sea ofensivo, sino que se quede en su lugar. De la nada está como delantero y está preocupante porque luego dejamos espacios... ¡Gracias!